Me gusta la vida Me gusta la vida, me gusta Soñando una brisa en el mar Pero si no vienes conmigo No puedo dejar de disfrutar Me gusta la vida, me gusta la vida El ritmo y el baile verano de mar Me gusta la vida, me gusta la vida Contigo yo quiero soñar Me gusta la vida, me gusta la vida Me gusta tu pelo perdido en mi piel Me gusta la vida, me gusta la vida Mi cuerpo te quiere tener Me gusta la vida, me gusta la vida, me gusta Y llego a sentirte mujer No sientas el miedo conmigo Que llamo la vida, me gusta la vida El ritmo y el baile verano de mar Me gusta la vida, me gusta la vida Me gusta la vida, me gusta la vida El ritmo y el baile verano de mar Me gusta la vida, me gusta la vida Conmigo yo quiero soñar Me gusta la vida, me gusta la vida El ritmo y el baile verano de mar Me gusta la vida, me gusta la vida 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 Musican Construcción es muy bien ступos Salve 1, 2, 3, and 4, 5, 6, 7, and 8 1, 2, 3, and 4, 5, 6, and 7, and 1, 2, 3, and 4, 5, 6, 7, and 8 1, 2, 3, and 4, 5, 6, 7, and 8 Ok, 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 ok. Muy bien, ¿por qué me llaman? Ok. Llego, chico. ¿Vas a estar? ¿Vas a estar? ¿Vas? 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ¡Oh, ok! ¡Very nice!